Chucha, mi chachalita Cómo te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Y hasta mi sangre estaría Por no perderte, mujer Mujer de mi alma nací Para quererte Chucha, mi chachalita Cómo te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Y hasta mi sangre estaría Por no perderte, mujer Mujer de mi alma nací Para quererte Mujer de mi alma nací Nací para quererte, nací para quererte Nací para quererte